Música Amigos de BoxTime, ocurrió el primer frente a frente entre Ryan García y Gerbonta Davis Intenso frente a frente, estaban hablando muchas cosas, estuvieron dos minutos diciéndose de todo Prácticamente es una pelea muy importante, se tienen muchas ganas Gerbonta Davis quiere noquear de cualquier manera a Ryan García Ryan García con sus dudas como peleador, lo tumbaron en una ocasión en una pelea anterior Y bueno, ha sufrido un poquito más en sus peleas Ryan García se ha tenido, se avienta un poco feo el peleador, tiene algunos defectos como peleador Se comenta que es el campeón mundial de Instagram, no se conoce realmente la capacidad que pueda tener frente a Gerbonta Davis Davis arranca como favorito e impuso algunas cláusulas el peleador Ahora, de hecho se conocía poco de esta pelea, se sabía que iba a 136 libras La pelea será en la T-Mobile Arena Ahora Ryan García da a conocer que también le metieron cláusula de rehidratación Eso quiere decir que al otro día no debe de sobrepasar 10 libras Tiene hasta 146 libras para subir Ryan García el día de la pelea Es un peleador joven que tal vez no le afecte tanto Pero obviamente que te va a afectar si subes más Estás acostumbrado a subir bastante en tus peleas Bueno, pero es que lo aceptaste Ese es el problema Ahora Ryan García está diciendo que se va a sentir un poco mal Un poco disminuido O sea, pues no hubieras aceptado la pelea Ryan, reconozco que realmente si la querías Si la quieres Y tanto que va Pero ahora como que estás diciendo que a lo mejor No vas a rendir como debería de ser Pues no lo hubieras aceptado la pelea No estoy de acuerdo en esta situación Le reconozco a Ryan todo esto que estoy comentando Que se dio el peso El límite es 136 Un poco más a favor de Gerbonta que de Ryan Ryan ya es 140 Ahora la rehidratación de 10 libras Pues también le va a pegar a Ryan García Pero bueno, porque aceptó Esa sería la duda, la pregunta Ryan García me parece que pues tiene muchas ganas Y esto es sin lugar a duda una muestra De que Ryan García quiere derrotar a Gerbonta Davis Esto dijo Ryan García acerca de las condiciones A favor de Gerbonta Davis Dice En muchas fases de esta negociación Debí decir que no Por todas las estipulaciones que él puso Obviamente A él le gusta pelear con gente que no tiene pegada Poder de pegada Así que quería deshidratarme Debilitarme Tengo cláusula de rehidratación En la que no puedo ganar más de 10 libras Fueron muchas estipulaciones que demuestran Qué tipo de persona es Su falta de integridad Sus pocas ganas de competir No tiene el corazón de un verdadero campeón Reconoció el social media Ryan Es difícil marcar 136 libras Tengo 24 años Ya no soy un niño Estoy haciendo muchos sacrificios Tengo mucha hambre Tengo mucha sed Estoy siguiendo una dieta muy estricta Ya estoy acortando peso Estoy haciendo todos los sacrificios posibles Para hacer esta pelea Mira cómo se representa a sí mismo Como campeón Ni siquiera ha llegado Ya pasó más de una hora Hay 46 mil personas mirando la transmisión Yo estoy aquí Y él no está aquí Puedes ver que en realidad No es un profesional Y es un tipo muy flojo Como campeón Reconoció Porque llegó tarde Gervonta Davis Y habla que hasta de dos horas ¿Eh? Pues quién sabe No lo dudo A lo mejor cayó en la cárcel Y pagó la fianza Y rápido Salió el tipo Gervonta Davis Y hablando de la cárcel Pues vuelvo a comentar Tengo duda todavía De esta pelea Yo sé que es un hecho Ya está firmada No están actuando ¿Eh? Mañana van a ver otro Face to face No están actuando Pero ¿Qué pasa si encarcelan A este hombre? ¿No? No sé Unos 15 días antes De la pelea O a Ryan Le da un ataque No sé Mental ¿No? Todo puede pasar Yo creo que Ojalá No hay que pensar En esas cosas ¿No? Negativas Yo digo que la pelea va Vamos a concentrarnos Ya ahora sí Ahora sí podemos pensar En un resultado Gervonta Davis Es favorito ¿Eh? Sin ninguna duda No No hay que buscarle más Me parece que Gervonta Pues es el peleador Que tiene mejores nombres Tiene una gran pegada Lástima que está tan chaparro Le saca 12 centímetros Ryan García Por eso también Le metió cláusula De rehidratación Para disminuirlo Quieran o no Si lo va a disminuir Pero también Es problema de Ryan Haber aceptado Esas condiciones ¿No? Es una gran pelea La pelea va a acabar Por la vía del knockout Es complicado Que llegue A los puntos Me parece que Con lo que ha demostrado Ryan García Hasta el momento No le alcanza Para llegar a boxear A Gervonta Davis Me parece que Él debe de arriesgar En cierto momento Tiene mucha pegada Ryan García Puede noquear A Gervonta Davis ¿Eh? Bueno Se pueden reír Lo puede noquear Si no es un robot No es innoqueable ¿No? Ryan García Saca una muy buena La mano izquierda Es muy buena Te saca una finta Y te golpea abajo Como cuando noqueó A Luke Campbell Ese tipo de finta Y luego lo tira arriba Y también lo conecta Muy fuerte Ha dormido A peleadores Muy fuertes Unos knockouts Muy buenos De Ryan Y pues Gervonta Davis Pues también Es un gran noqueador ¿No? Tiene más del 90% De knockouts La mejor pelea Que yo he visto Donde le complicaron La vida Fue contra Mario Barrios Y en la de Sniper Pedraza También sufrió Bastante Esos peleadores Que se mueven mucho ¿No? Y que contragolpean Mario Barrios Le sacaba también 12 centímetros A Gervonta Davis E iba perdiendo La pelea Yo estoy seguro Que le iba perdiendo Lo tumbó En varias ocasiones Eso Emparejó los puntos Y al final Le metió un knockout Muy fuerte A Mario Barrios Lo derrotó Hay pegada Es un súper ligero Grande Mario Barrios Recordando que Mario Barrios Peleó con Kate Turman y Turman No pudo noquearlo Lo noqueó Gervonta Entonces para que vean La potencia Que tiene ese Gervonta Parece un gnomo Ahí ¿No? Está bien chaparro Lástima Pero bueno Siempre haya la forma De meterte a tu guardia De intercambiar golpes Poderosos Es un hombre muy inteligente Se va agachando Tiene una gran defensa Te va presionando Poco a poco Y al final Tienes que intercambiar Golpes con él No te pide permiso Eso es lo que va a ocurrir Con Ryan García Me parece que Ryan García Va a aprovechar Su distancia A ciertos rounds Pero va a llegar El momento En el que va a tener Que intercambiar con él Y también tiene Su oportunidad Una gran potencia El Ryan Se le puede criticar Muchas cosas Pero pega muy fuerte Ryan García La pelea Es una muy buena pelea Ya La verdad Ya quisiéramos verla Esperemos que no No se interponga Una cosa Rara En medio de la pelea Y se cancele ¿No? Por así comentar Hoy ocurrió El primer frente a frente Entre Ryan García Y Gerbonta Davis Traen muchas ganas Vendiendo el espectáculo Mañana En California Se verán nuevamente Las caras No va a cambiar esto Me parece que ellos Van a seguirse Hablando muchas cosas Los equipos Se acercaron Para que no se Fueran a golpear O algo así Ahorita en este En este Frente a frente Y así las cosas La pelea va Hasta el momento Ryan García Contra Gerbonta Davis Espero que les guste Este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!